Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore, al mundo vallenato Desde aquel diciembre del año 2013 que partió de este mundo el cacique de la junta de Hómez Díaz No se ha hablado más que de la herencia que este dejó Pero esta historia nada que termina Por eso fue que Rafael Santos mandó a trabajar a sus hermanos que piden que la herencia del cacique de la junta Se reparta ya El hijo mayor del cacique de la junta y la señora Patricia Acosta le mandó un indirectazo al resto de sus hermanos Diomedes Dionisio, hijo del cacique de la junta con la señora Dennis Aroca Mostró su preocupación por la herencia de su padre Solo como anécdota, hace 8 años murió mi papá, así expresó Diomedes Dionisio También dijo que desde ahí comenzó un proceso de sucesión Y hasta el día de hoy aún sigo firmando poderes y poderes Por año deben ir 7 a 10 poderes por lo que deben ir casi 100 poderes firmados Así afirmó Diomedes Dionisio Y aquello nada aún A estas declaraciones del hijo de la señora Dennis Aroca Rafael Santos, como les comenté, el hijo mayor del cacique Afirmó las siguientes palabras Mientras tanto les aconsejo a mis queridos hermanitos Que es necesario trabajar mucho para poder esperar las bendiciones que nos dejó nuestro padre Así lo dijo Rafael Santos Díaz Acosta Cabe recordar que Diomedes dentro de su patrimonio Que supuestamente fue avaluado alrededor de mil millones de pesos Se encuentran un apartamento en Bogotá Que cuesta aproximadamente 610 millones de pesos Junto a dos parqueaderos de la misma propiedad Que suman 70 millones Dos camionetas, una de 75 y otra de 110 millones de pesos 95 cabezas de ganado Y 38 millones que al parecer fueron ahorros del artista Adicional se cuenta que también el dinero de las regalías De todo lo que tiene que ver con sus producciones Diomedes no tenía más propiedades a su nombre Porque aseguraba que su mayor herencia era su obra musical Además Diomedes recordemos que utilizaba a terceros Para poner sus propiedades a nombre de ellos Esto último era para evadir demandas Ya que al artista pues le llovían problemas judiciales De todos modos la única que se ve que ha gozado Gran parte del dinero que dejó el cacique de la junta Fue la señora Luz Consuelo Martínez Quien vive flamantemente en los Estados Unidos A Consuelo por ley le toca el 50% de la herencia Mientras que la otra mitad se la tienen que repartir Los más de 20 hijos reconocidos del cacique de la junta Más de 20 hijos reconocidos del cacique de la juventud Más de 20 hijos reconocidos del cacique de la juventud